¿Has dado un incremento en la afluencia de los creyentes ya por esta temporada? Sí, ya desde las posadas, o sea, desde las posaditas, o sea, pues es una manera o forma de ver, de ver este que se hace presente ese fervor, esa religiosidad popular, que son las posadas. Recordemos cómo las posadas surgen aquí en México y se extienden para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es una gran bendición para nosotros, eso. Entonces, también cabría hacer un llamado porque ya muchas posadas se conviertan nada más en fiesta, en vamos a tomar días, se nos olvida. Sí, o sea, por eso se ha perdido el sentido de la posada, sino que, bueno, más posada es comelitón y bebida, ¿no? O sea, se ha perdido el sentido, ¿no? O sea, de ese hacer peregrinar de Jesús, María y José, ¿no? Pero, pues, sí, somos presas de la mercadotecnia, presas de todo eso, pero sigue habiendo en las colonias, en los barrios, sigue habiendo esas... que se ponen las familias, las colonias, las cuadras, las manzanas, para hacer su posada y pedir a Jesús, María y José, que nos siga dando fe y esperanza a nosotros. ¿Vale?